¿Qué? Melissa, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, bueno, ¿ahí sí te da? Sí, creo que ya. Ok. Entonces, hola Melissa, ¿qué más, cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Bien, 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 bien y la líder del programa de escuelas de formación deportiva, Marcela Arias. Les damos a todos y cada uno de ustedes una gran bienvenida y a este grupo interdisciplinario de escuelas de formación deportiva. Tenemos con nosotros de nuevo a Melisa Castrillón, maestra internacional femenina, instructora FIE desde 2015, Selección Colombia de Mayores, de manera consecutiva desde el 2012, participante de la Copa Mundo 2012-2021, participante en Olimpiadas Mundial de Mayores en 2012, 2012, 2016 y 2018. Top 3 en el Ranking Nacional Femenino, Ranking Número 1 en Antioquia Femenino, Medalla de Plata Olímpica en Mayores 2012, Medalla de Oro en los Juegos Nacionales 2019, Medalla de Plata en los Juegos Nacionales 2015, Campeona Nacional de Mayores en Clásico Activo y Bits, Subcampeona Grand Prix de Mayores Absoluta 2020, Campeona Centroamericana de Mayores, Mejor Jugadora Nacional por Equipos 2018 y 2019, Campeona Nacional Universitaria 2015, 2016 y 2017, y Campeona Panamericana de Menores. Definitivamente nos encontramos con una persona, con una mujer muy sabia en todo lo que tiene que ver con el ajedrez y queremos darle una gran bienvenida a ellos, a cada uno de ustedes por agradecerles por su asistencia y por el estar compartiendo con nosotros acá, de esta tercera charla de mejoramiento táctico, y los dejo en manos de esta maestra internacional de ajedrez, Melisa Castrillón. Buenos días, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo mejorar tácticamente y también las herramientas para trabajar el desarrollo táctico de los deportistas. Voy a compartir acá. Por favor, me puedes ayudar a compartir, que no me dejan. Profes, por favor, apagamos los micrófonos y de pronto apagamos las cámaras, aunque no veo ninguno con ellas prendidas, para que Melisa pueda compartir con nosotros la información que tiene para cada uno de nosotros. Antaña. Voy a mirar a Meli. Gracias. 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 Bueno, vamos a hablar acerca de cómo mejorar entonces en el tema de la táctica en ángel Y hay varios factores que son importantes comprender a la hora de hablar de táctica Uno de ellos, y es el que creo que más trabajamos, y uno de los más importantes es el tema de la visión inmediata ¿Qué es la visión inmediata? Es el proceso en el cual el jugador identifica las amenazas Las amenazas más inmediatas, es decir, en una o dos jugadas ¿Cómo se da esto? Entonces cuando uno mira la partida, una posición, y uno dice Ah, este tiene tantas piezas, o acá tal persona tiene una pieza de más El conteo de piezas, que en general eso se hace de manera casi automática o demasiado rápida O la situación del rey, ah bueno, está en jaque o no está en jaque, o ahí maten, no hay maten, está mal o está bien O las defensas también inmediatas, que también es muy importante Entonces la visión inmediata es lo que de primerazo se nos viene a la mente cuando vemos la partida en el tablero Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque de allí sacamos en general las jugadas candidatas Que ya luego vamos a hablar un poquito de eso Entonces, para nosotros sacar estas jugadas candidatas Debemos trabajar la visión inmediata Es muy importante trabajarla y hay varias herramientas Que pueden ser útiles para que esto funcione mucho mejor Entonces, vamos a hacer un ejercicio y ustedes pueden contestar por el chat De manera súper rápida, ¿cuántos jaques con blancas ven en esta posición? Bueno, a ver si hay respuestas ¿Pueden escribir en el chat o no se puede? Sí, ellos pueden escribir, Meli Ellos pueden escribir ahí, vamos a estar revisando A ver quiénes nos dan las respuestas Dale, gracias No estoy escuchando Meli, aquí nos dicen César Montoya que 5 Bueno, muchas gracias César Entonces, acá en esta posición Cuando la vemos de primera vista Podemos analizar rápidamente cuántos jaques hay Esa es la visión inmediata Entonces, como dice César Tenemos 5 jaques 2 con la torre Y con el rey Tenemos 3 comiéndonos el caballo abajo y al lado Entonces, tenemos 5 jaques posibles Para dar a las blancas A las negras, perdón Si analizamos ya un poco más profundo Que es el tema que vamos a ver un poquito adelante Nos damos cuenta que Posiblemente no solamente hay jaque Hay jaque mate con una de estas amenazas, ¿no? Entonces, viene algo importante Que es el tema de jaque Captura amenaza Ese tema Hay que trabajarlo Y en general con los niños Se trabaja bastante bien Porque es la manera de De saber el tema de la visión inmediata Si yo lo tengo así como Plasmado en mi mente Primero miro los jaques Luego las capturas Luego las amenazas Pues voy a poder encontrar las jugadas candidatas De manera mucho más sencilla Entonces, para trabajar la visión inmediata Existen algunas herramientas Un ejemplo de esto es Los mates en una Creo que por eso es la razón Que cuando un niño empieza Por ejemplo, a ver a Jerez Pues le ponemos tantos mates Y de hecho el libro de Polgar Tiene un montón de mates en una Y es precisamente eso Para trabajar la visión inmediata Estos mates Uno cada vez los va a hacer mucho más rápido Los niños los van a hacer mucho más rápido ¿Por qué? Porque ya tienen cada vez mejor El tema de la visión Entonces, estas son algunas plataformas Que son recomendadas Pues para trabajar este tema Una es, obviamente, pues el libro de Polgar El de combinaciones y mates En uno, en dos, en tres Y obviamente, pues trabajar la primera parte Sería mucho mejor para la visión inmediata Otra herramienta de Chess Tempo Que es bien conocida Porque también hay ejercicios de rapidez Ahí se puede trabajar visión inmediata Y ya visión un poco reflexiva En Chess.com también existen Algunas herramientas Para hacer táctica rápida Que nos van a ayudar muchísimo con esto Y les quería mostrar Pues particularmente una Bueno, la Chess también es conocida Y de hecho han sacado muchas Cosas chéveres Porque además de ser Fácil y que nos sirva Pues también debería ser Pues como entretenido ¿No? Porque creo que es mucho más fácil El aprendizaje Entonces, en Lichet, por ejemplo No sé si han visto El tema de Puzzle Racer Que es el de los Creo que es el de los carritos Bueno, ya les voy a mostrar Pero el que quiero que miremos Es el ChessCope Ustedes han escuchado Me han escuchado Esta plataforma Es esta Bueno En ChessCope El tema de la vigilia inmediata Se puede trabajar De manera muy interesante Y les quería como compartir La manera de realizarlo Porque pues como les digo Es entretenida Es súper fácil Y además pues Trabaja demasiado bien El tema de la vigilia inmediata En diferentes niveles Para ingresar a la plataforma Es súper fácil Y les voy a hacer Es un experimento Que les voy a decir Es súper bien Entonces Y vamos a hacer Un torneo de mates En una Solamente Para que miren Cómo funciona Cuando entramos En ChessCope Acá en torneos Uno puede simplemente O seleccionar un torneo Que ya hay varios creados O simplemente Crear un torneo Que es lo que vamos a hacer En este momento El torneo Lo vamos a poner De mates En una Y bueno Empezar en dos minutos Como para que empiece Súper rápido Eso es un torneo Como Sí Como un torneo Pues cualquier ajedrez Tiene cinco rondas Es estándar Automático Se puede agregar Pues la fecha O la hora Que va a iniciar Y acá Cuántos ejercicios Va a tener por ronda Entonces Entre más ejercicios Tenga Pues menos tiempo Va a tener Para solucionarlos Vamos a poner Un ejemplo 15 ejercicios Se pueden poner Hasta 30 Y el tema Entonces Es lo más interesante Que tiene esta plataforma Que el tema Puede ser O random Que es cualquiera O hay temas Temas tácticos Temas combinativos Que son bastante comunes Como jugada Pues jugada quieta Aniquilación de la defensa Jugada defensiva Ataque descubierto Clavada En fin Atracción Y también Existen los mates Entonces Voy a poner Mates en una Se puede poner Contralleño Lo que sea Entonces Les voy a compartir El link Para que Exploremos Como la plataforma Si quieren Como ingresar Para que miremos Como funciona El tema De los mates Y pues Lo puedan Ustedes También Vivenciar Mucho más fácil Bueno Para entrar Es súper sencillo Porque no hay que Crear cuenta Cuando entran Van al loguito De Liché Y si tienen Una cuenta Liché abierta Pues ya Automáticamente Lo abre Chescop Entonces es súper fácil Y luego Le dan acá Donde dice Join Y ya automáticamente Están en la Plataforma No sé si alguien Quiera unirse Para poder Pues para que Miren Cómo es la Plataforma Elisa Nos escribe César Montoya Desde Carolina Que está cargando Sí Listo Eso va Ya vamos a Empezar Pues va Empezar Automático Si te carga A ver Si nos funciona Si no Es chévere Porque igual Bueno Si empezamos Por ejemplo Si César Entra tarde Igual Puede entrar Al torneo Entras con una Ronda de menos Un ejemplo Pero Puede entrar ¿Vale? Para que ustedes lo vean Son 16 ejercicios Y hay Un tiempo Y hay un tiempo Determinado Para cada ejercicio Entonces La idea es Como les digo Pues solucionar El tema Con visión Inmediata Pues automático Como lo más Más rápido Que se vea Bueno Bueno Aquí entró Alguien Creo que ya Entró No sé Si será César Ah bueno Miren acá Por ejemplo Yo me quedé Quieta No hice el mate Entonces Simplemente Me sale error Después de los 10 segundos Y acá Pues ya deja De sumar O sigue Sumando Bien Listo Entonces Este fue como Un ejemplo Interrayulta Que acá Hicimos 15 Y 16 ejercicios Posibles ¿Cuál es el Desempate? El tiempo Entonces Como este Ya demoró Mucho menos Tiempo Pues va a tener Un mejor Desempate Y así son Cinco rondas Seguidas Entonces No sé Por ejemplo Lo que yo hago Con la selección De menores En Antioquia Es que cuando Trabajamos De manera Virtual Pues para evitar Por ejemplo Melisa César Montoya Nos dice Que él es Cibercam Ah Sí 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 Listo Gracias Ok Entonces Esta plataforma Como les decía Pues es súper Interesante Para trabajarla Con los niños Sobre todo Bueno Y en realidad Con cualquiera Personalmente Yo me divierto Un montón Pues haciéndolo Porque hay temas Que son mucho Más complicados Y acaba Sumando Entonces además De ser Pues como una competencia Que es mucho Más atractivo Pues va a trabajar Constantemente El tema De higiene Inmediato Y que hacerlo Súper rápido Porque quedan Menos de 10 segundos En algunos ejercicios Para poder solucionarlos Entonces Bueno De eso Más o menos Como que se trata Esta plataforma Vamos a dejar Que César Termine aquí Como esta rondita Y Continuamos Para seguir Pues como Mostrando Otras Plataformas Que existen Listo Ahí César Ya los hizo Todos Bueno César Gracias Entonces Bueno Esta es una De las maneras Como les digo Se puede trabajar Diferentes temas Tácticos Entonces Es bastante Interesante Porque ahorita Vamos a hablar Un poco De esos temas Otra plataforma Porque también Es bastante interesante Como les decía Pero esta no se las va a explicar Que es bastante conocida Es la Que hay en Lichez Y En ejercicios Existen tres maneras De hacer táctica Puso el streak Puso el storm Y puso el rager En estos También se puede trabajar La avión inmediata Porque es con tiempo corto Entonces Obliga A que nosotros Debamos jugar Pues la primera Juga que se nos ocurra Como les conté Ahoritica Este puso el rager Me parece Pues que es demasiado Divertido Para trabajarlo Pues en realidad Como con cualquier público De hacer que las actividades Ya sean bastante dinámicas Y se trabaja de manera Muy adecuada Y muy desertada Pues el tema De la visión inmediata Bueno ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta acá O alguna pregunta? Bueno Bueno Entonces voy a continuar El siguiente Punto importantísimo En el Pues en el tema De la En el tema táctico En el tema De la táctica Es el cálculo De variante Entonces ya tenemos Que con la visión inmediata Es la primera jugada O las primeras jugadas Que se nos vengan a la mente Ya el cálculo de variante Pues es un proceso Más complejo ¿No? Es un proceso Donde el jugador Debe desarrollar Pues las variantes O las líneas Que puedan llevarse a cabo En la partida A partir de una posición inicial Entonces lo primero A comprender Es que es una variante Una variante Es como una ramificación En una línea ¿Cómo así que en una línea? Entonces acá tenemos Un ejemplo En este dibujito Resulta que tengo Una posición En la posición Pues sucede X cosa Entonces estas jugadas De acá La 37, 38 y 39 Son las jugadas Como obligadas ¿Sí? Porque bueno Me como algo Me capturan Yo recapturo Dama K Y dama por D5 Entonces son jugadas Que son únicas Y aquí ya hay como Este es el tronquito O el puerfi De esto Hablaba mucho El jugador Cotof En su libro Piensa como un gran maestro Acerca del árbol Y pues de las Del árbol de variantes Entonces es muy interesante Hay diferentes métodos Pero bueno Les voy a contar Como súper Por encima Un poquito Acerca de este Y es lo siguiente Entonces acá Cuando llegamos Como a un punto Se desglosan ciertas variantes Entonces son ciertas Ramificaciones En un árbol ¿Qué es una ramificación? Entonces acá Si me hacen B3 Ajá Que existe O rey A1 O rey B2 Lo mismo acá Entonces bueno Si no me hace B3 Sino que me hace B4 Ah entonces yo hago Caballo D2 Y me puede hacer Caballo K O rey 4 De esta manera Es la Pues es como La estructura Que en general Nosotros tenemos A la hora De calcular variantes ¿No? También existen Otros métodos Para tener un cálculo De variantes exitoso Y creo que se alineaba Súper bien Con el tema anterior El de El de la Visión inmediata Y es que Vamos descartando Jugadas Entonces bueno Hay como muchas teorías De la mejor manera De hacerlo Un ejemplo De esto Escoge Las dos primeras jugadas Como que ya te vengan En la mente ¿No? Y esas Ya son tus jugadas Como las jugadas Que lleviste Calculas Y te vas Por una de ellas Intentando ¿Qué? Intentando no cambiar Esa jugada Por una de las dos No como no Desviarte ¿Por qué? Porque en el cálculo De variantes Pasa algo súper importante Y es que Gastamos mucho tiempo En general Acá es donde Como la parte Que es la partida Se gasta Y que No hay ahorro Como energético Ni tampoco En temas Del tiempo Pues del reloj Entonces Es importante Aprender Cómo economizar El tiempo Que tenemos Para poder Calcular Efectivamente Para Trabajar Este El cálculo De variantes Hay ejercicios Que son bastante Bastante interesantes Y son ejercicios De reflexión Entonces Por ejemplo En Chess Tempo Si vamos En Chess Tempo Podemos encontrar Que podemos Ponerle el tiempo Que podemos Poner ejercicios Que son reflexivos Entonces Allí podemos Pues como tener Un poquito más De pensamiento Analítico Calcular Hacer la rama Trabajar Como en ese aspecto Para poder Llevar Pues como a cabo Un buen cálculo Y un trabajo De hecho Entonces ya no es La primera Que yo me ocurre De la primera Que voy a hacer No Ya acá Necesito Analizar Ciertas opciones Necesito tener Como Pues algunos Arbolitos O el tronco Y las variantes Y las ramificaciones Para poder Hacer un trabajo Bueno Existen Diferentes Ejercicios Como les decía El de Chess Tempo También hay muchos Libros De táctica Que son bastante Interesantes Por ejemplo Uno que me parece Súper chévere Es en el que Se analizan Posiciones De finales Que son No teóricas Sino De pocas piezas Entonces Hay un caballo Contra un alfil Como el caballo Encierra al alfil Eso tiene Variantes Tiene como Un tronquito Grande Que son en general Las primeras jugadas Y de esta manera Pues hay que tratar De analizar Bastante profundo ¿Qué es importante En este En este aspecto? Pues lo que les decía Como el Economizar En temas De arbolitos ¿No? No hay que gastar Ya demasiado Y Hacer ejercicios Dependiendo del nivel Pues cada vez Más largos Se puede empezar Por ejemplo Con ejercicios De dos o tres jugadas Y cada vez Se va a ir aumentando Mucho más eso Te resulta Que nada Esto tendría sentido Si nosotros Al final de todo No valoramos ¿Cómo así? Resulta que Analizamos Diez Veinte jugadas Cinco Una Pues las jugadas Que llegan Pero no tenemos Ni la menor idea De qué pasó Al final O sea Yo calculé Y resulta Que llegué A una posición En mi mente Pero no sé Quién está mejor Si está mejor él Si estoy mejor yo Si es igualada La posición Como no tengo Ese conocimiento No voy a saber Si la decisión Que voy a tomar Va a ser acertada O no Va a ser acertada O es incorrecta Entonces Este creo que Es el punto Donde Pues hay que ser Como más empáticos Y es el tema De aprender O la capacidad Pues o Tener la capacidad De establecer valoraciones En la posición Que surge al final Del cálculo Ser capaz De determinar A quién le favorece Esa variante Entonces Tengo mi arbolito No Primero Empecé Se me ocurrieron Cinco jugadas En esta posición Entonces tengo Cinco jugadas Candidatas Ojalá siempre sean Menos Porque es mucho más fácil Decidir Pues en menos Posibilidad Pero no Hagamos un mejor ejemplo Se me ocurrieron Dos jugadas Candidatas Listo Ya Primera parte Visión inmediata Segunda parte Cálculo de variantes Entonces De ahí esas dos jugadas Yo que voy a hacer Voy a calcular Las variantes Entonces Voy con la primera Ta 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 Hago mi arbolito Saco mis ramitas Con la segunda Ta 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 Pero cuando yo termine Una y otra Yo al final Tengo que decir Uy en esta primera El blanco Quedó mejor Y en esta segunda Se presentó Una posición De igualdad Si yo tengo Claro Ese tipo de cosas Pues voy a poder Tomar decisiones Mucho más Sencillas Pues más Eficiente ¿Cómo trabajamos El tema De la valoración? Es muy complicado Y yo creo que Es bastante usual Uno escuchar No, pero si yo estaba Ganado en esa posición Y está totalmente perdido O muchas veces No, yo me sentía Como mal No sé Y tiene una posición Súper buena Es porque no sabemos Pues como Valorar muy bien Las posiciones Y ello tiene que ver Con muchos Muchos aspectos Muchas veces Incluso confianza O miedo O sobreconfianza Positiva Pues que a veces No funciona tan bien Entonces Es demasiado importante Pues tener Como súper claro eso Entonces ¿Cuál es como el punto Inicial de la valoración? Lo primero es comprender Temas como el mate ¿No? Si yo tengo un mate Ya O muy próximo Pues hay que comprender Que ya Hay una ventaja superior ¿No? O el tema Del material Es el tema Como más sencillo Para valorar Después de esta variante Quede con una pieza De ventaja En esta variante Quede con una dama De ventaja ¿Cuál de las dos Voy a escoger? De esa manera Es que Podemos como llegar A valorar Una posición Esa dos serían Como las más sencillas El tema del mate Y el tema Del material Sin embargo Hay unas más complejas Y es lo que les voy a mostrar Ahora Y es el tema De las ventajas Esto lo hablaba Y bueno Decía que las ventajas Permanentes Y temporales Se dan ¿Por qué? Primero Porque el otro Cometió un error Entonces es importante Como comprender eso Como hubo un error En la partida En la posición Entonces Eso me va a generar A mí una ventaja Y yo diré Que las ventajas Son para atacar ¿No? Cuando yo tengo Una ventaja Eso me va a servir Pues para poder Yo hago un ataque De manera Correcta Entonces Como les he hablado Ahora Existen Bueno Ventajas permanentes Que son las que Perduran en el tiempo Y las temporales Que en general Pues Que las como Manteniendo Si no Simplemente Se acaban Y la primera De las que les hablé Es el mate Entonces Si yo veo mate Cerca O en mi variante De mate Ya pues Es como la más sencilla De ver Valoro Una posición Pues con una ventaja Totalmente decisiva O si tengo aquí Una dama Y aquí tal cosa Entonces ya tengo Ventaja material Estas dos Repito Pues iba a ser Como súper Insistente con eso Es la manera Más sencilla De valorar Pues como Las posiciones Entonces ¿Qué otro tipo De ventajas Existen? La ventaja De espacio Si tengo Como un espacio Para poder maniobrar De manera Pues como Adecuada Otra La cadena De peones Es decir Las estructuras Pero estos son Mucho más complejos ¿No? Yo después de calcular Una variante Decirles que le quedó Un peón doblado Pues puede ser Mucho más complejo Que decir Que con una dama De ventaja Entonces Por eso Esas dos Como que son Las súper claves Entonces El tema Es estructura De peones Quien tiene Mejor estructura O tal cosa La ubicación Del rey Que está Entreventada Temporal Y permanente Es una discusión Que ya he tenido Durante algún tiempo También Bueno Después de esta Posición El rey Quedó como Mal ubicado O el rey Quedó en el centro El rey Quedó sin peones Pues comenzó En roque Entonces Vamos a tener Pues como Alguna ventaja O bueno Va a tener una desventaja También importante El tema de peñigo Que lo hablaba el Brigitte Otro tipo de ventaja Es la iniciativa El tema de la iniciativa Pues como quien va Como a la delantera Me da la iniciativa Voy, voy, ataco, ataco Entonces Si yo voy a quedar Con una posición Con iniciativa Pues en general Va a tener ventaja Mayoría de piezas En la zona de ataque El rey está en el flanco De rey Y todas mis piezas Miran hacia el flanco De rey En general Voy a tener posibilidad De ataque Y ventaja de ese arroyo Que tengo más piezas Afuera Entonces Resulta que Si nosotros Como comprendemos Estas ventajas O comprendemos Lo que es una ventaja Pues en general Y como se tiene una ventaja Vamos a poder Valorar De manera más correcta Una manera más adecuada Pues las posiciones Que ya nos presenta Tanto en la partida Como en nuestro cálculo Y aquí Viene algo también Muy importante A mí me parece muy importante No es fundamental Pero me parece Súper importante Entonces vamos a leer Como otra micro práctica Y es el tema De Tener el tablero en la mente Yo creo que Bueno A todos nos ha pasado Que cuando Calculamos una variante Dejamos Dejamos El caballo Pues fuera O analizamos Y resulta que Pusimos una dama Que ya no existía Y dimos mate Con la dama Que se nos comió En la jugada 2 Pues de nuestro cálculo ¿No? O Un alfil Que estaba en H1 Lo pusimos Milagrosamente En una casilla negra Entonces Debemos tener Una orientación espacial Para poder Pues Calcular Como de una mejor manera O por lo menos Como ubicarse ¿No? Entonces les Quiero como mostrar Una plataforma Otra herramienta Que Es bastante interesante Bastante útil Para Para trabajar esto Y se llama No a chess No ir chess Esto es un entrenamiento A ciegas Entrenamiento A cerdas A ciegas Entonces bueno Quiero como que Les voy a compartir La página A ver si pueden entrar Y Y la podemos Como explorar Unos Unos minuticos Se las voy a compartir Y les explico Bueno Si alguien Tiene alguna pregunta Antes de que Hagamos esto Las escucho Bueno Entonces Voy a continuar Les envié Una página Que es Super interesante Acá pueden Entrar pues Con el correo Simplemente Darle Play Play online Esta plataforma Elisa Qué pena Interrumpirte Mateo Cortés Quiere de pronto Hablarnos O hacer una pregunta Mateo Bienvenido Puedes desactivar El micrófono Y hablar Hola ¿Cómo estás? Buenos días Mateo ¿Cómo estás? Buenos días Salud especial Medina No es una Es más bien Un Una solicitud Que por favor Me envíes El link De la anterior Plataforma De las carreras Por favor Ah dale Un momentico Se las vuelvo Como a mostrar Y de hecho Podemos jugar Hay una carrerita Y ya les envío Pues como la plataforma Para que también La miremos Como es Listo Muchas gracias Gracias Bueno Entonces En esta Cuando entramos A la noche Resulta que hay Diferentes Juegos Para realizar Y hay dos Que me parecen Muy interesantes Bueno En realidad Todos son Super chéveres El primero Son Coordenadas Y es lo que Pues es Es bastante sencillo Y es Simplemente ¿Cuál es la casilla B4? A veces nosotros Como que no le prestamos Tanta atención Al tema De la escritura Pues en realidad No es solamente Por escribir bien Sino también Pues por tener Una mejor ubicación Espacial Lo que les decía Una ubicación Como del tablero O sea Si yo no sé Donde es D7 Y nosotros Escuchamos mucho A los niños Si es que tenían La casilla La torre de A8 Y mentiras Que están H1 O en A1 O en A1 Y uno dirá Bueno es una bobada Pues no pasa nada Porque simplemente Está escribiendo mal Pero también Pues me parece Que puede ayudar Como a desorientarse Mucho en la posición Entonces bueno Ahí está Pues es como Bastante común Que de hecho También existe En otras plataformas Voy a terminarlo Como acá Listo Entonces son 10 ejercicios Donde Debemos como Decir ¿Cuál es la coordenada? ¿Cuál es la casilla? Pues que nos mencionan En el menor tiempo posible Obviamente ¿No? Y sin las letricas Sin nada Entonces Nos va a ayudar Como muchísimo A tener siempre El tablero en la mente Que de alguna manera Yo creo que Todos los que jugamos A ver Después lo tenemos Siempre como aquí O sea uno siempre Está con el tablero En su cabeza Sin embargo Sin embargo De esta manera Me parece que Es más fácil Como orientarse Y ubicarse Y el cálculo Se puede facilitar Mucho más Y el otro ejercicio Que me parece Muy chévere Que es el que Les quería mostrar Es el que se llama Color of a square Que es el color De la casilla Entonces resulta Que la pregunta es ¿De qué color Es B7? Ustedes querían Blanca o negra Entonces B7 Blanca Ustedes ya Yo sé Claro Tengo la diagonal De A8 H1 Ustedes si la casilla De B7 Es blanca Pues yo no la voy a llevar Por ejemplo Hacia F4 Es imposible Ustedes ya sé Que un alfil Nunca va a llegar allí Pero porque tengo claro Como es Este concepto Pues yo Lo tengo súper interiorizado En mi cabeza ¿No? E2 Entonces D1 es blanca E2 es blanca A8 Bueno De esta manera Entonces Pues podemos Trabajar el tema Pues como la Ubicación espacial Y de Como meternos Pues en el En el tablero De una manera Mucho más sencilla Si quieren Pues me digan Si lo quieren Como Mirar un momentico Pues Jugar Una bellita Como para que Exploren las herramientas Que estamos viendo Y me voy a devolver Pues a la de A la de Liché ¿Alguna tiene Alguna pregunta? Por ahora Todos tienen La manito Abajo Si alguno Desea o Quiere intervenir Puede Desactivar El micrófono Y hablar En este momento En este momento Ya en el chat Tienen El formulario Para poderse Inscribir Para dicha reunión Es la asistencia Que en Cada una De las Charlas Hemos Hemos tenido Entonces Por ahora Nadie Levanta la mano Ni nadie Háblame Entonces Les voy a dar Un minutico Para que Exploren Como esta Plataforma Y continuemos Entonces Con el tema De las Dice Súper Chévere Esas herramientas Son muy Bacanas Si Mateo Y Como les digo Son súper Dinámicas Principalmente Para trabajar Con niños O con Personas Que están Empezando Porque son Muy motivadores O sea El tema De la competencia Son divertidas Son bastante Chéveres Y Sirven Muchísimo Para el trabajo De la táctica Bueno Entonces Voy a continuar Les voy a mostrar Entonces La plataforma De Pujol Reyes Acá Les voy a mandar El link General Este link Pues es Con el que uno Entra Y ya les muestro Entonces Bueno Acá Como les decía En ejercicios En liches Hay diferentes Herramientas Entonces Así como Para darle Un visa Súper rápido A cada una En Pujol Storm Es simplemente Que se tienen Tres minutos Para realizar Pues la mayor cantidad De ejercicios Posibles Pues de hecho Aquí están Como los récords 44 Ah bueno Este es el mío Imagínense Esto debe ser Un montón Eh Se tienen Tres minutos Y creo que Cada Cuando uno Soluciona Varios seguidos Pues le dan Como unos bonitos De más tiempo Entonces Bueno Acá pues Simplemente Es como hacer La mejor jugada Y yo Va a ir Solucionando Y va Pensando Como a correr El tiempo Pero bueno Básicamente Es Ese es El Puse el Storm Puse el Streak Es resolver Ejercicios Cada vez que son Más difíciles Esto es como Conelo Entonces En el anterior Miren Quedan Tres minutos En esos Tres minutos Se trabaja Completamente La visión Inmediata Hay que hacer Súper rápido Cada ejercicio De hecho Uno es el Provee de equivocarse Que quedarse Como estancado Y de eso se trata De que De esta manera Pues se agilice Mucho Y hay un tema Que les quiero Como medio Hablar Y es el tema De la intuición Voy a hacer aquí Un paréntesis Antes de seguir Con esto Para hablarles Acerca Como Un poquito De la intuición Ni es que La intuición Es como La jugada Que a uno Se le viene A la mente O las cosas Pues como De manera Más automática Pero como Se desarrolla La intuición Para nosotros Poder intuir Algo Tenemos que Tener Conocimientos Entonces Claro Si yo Conozco Cierta apertura De manera Profunda Pues yo puedo Intuir Pues que aquí Hay alguna Jugada buena O que aquí Hay un ataque O que aquí Hay una táctica O puedo Intuir Que la posición Está mejor Para el blanco Para el negro Sin necesidad De tener Mucho cálculo Entonces Esa intuición Se desarrolla Por eso es que Cuando uno Trabaja mucho Y en inmediata Pues tiene ciertos Conocimientos Y ahorita Les voy a hablar Acerca de unos patrones Entonces Uno de esa manera Como que va desarrollando Cada vez Mala intuición Mediante el conocimiento Entonces En esos ejercicios Me parece Que se puede Trabajar bastante De este tema Ya en ejercicios Como este Se trabaja más En el cálculo De variantes Porque son ejercicios Mucho más complicados Entonces Acá Oigan las negras Hay que hacer un análisis Este pues Porque es un poco sencillo Porque No tiene pues Como elo Cada vez Se va poniendo Más complicado Entonces Si yo Venga Que le quita Y más Cada vez Se van poniendo Más difíciles Pues de solucionar Ese es el Pues el streak Y el que les iba Mostraré Después el rey Y se pueden unir A una carrera Pública O competir Con los amigos Entonces A ver si se animan Y jugamos una Acá se comparte El link Con los demás Entonces Compartimos el link Con la clase Se los voy a mandar Para que Pues que unan Y jugamos Una carrera Que dura Super poquito A ver Si se animan Bueno Voy a mandar 30 segunditos Más Ya Tienes 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 bueno entonces acá cuando ya tengamos a los inscritos simplemente le damos iniciar la carrera entonces acá dice juegas con negras en todos los ejercicios o juegas con blancas que dan como una instrucción iniciar la carrera y ya tiene un minuto y medio para solucionar la mayor cantidad de ejercicios posibles entonces uno acaba arrancando como con el carrito no sé si puede ingresarlo súper rápido porque además yo que el otro va como más rápido, me va ganando la carrera aquí, César entonces no me puedo dejar no me puedo dejar ganar la carrera, tengo que ir cada vez más rápido, en general pueden ser ejercicios sencillos pero creo que ya por ejemplo me equivoqué entonces retrocedo entonces con estos ejercicios lo que les digo nuevamente se trabaja el tema principalmente de villano y medio entre uno que cada vez vaya yendo más el combito pues vamos a ir como un poco más bueno ¿cuándo sé cuándo me toca jugar con las negras o con las blancas? acá bajito dice como pues como que debe resolver los ejercicios con blancas o debe resolver los ejercicios con negras acá te da como la instrucción ya en un momentico te muestro exactamente listo entonces acá llegó primero el carrito de César entonces ganó César acá le damos por ejemplo unirse a la revancha a ver si me sale lo del sí vuelvo puedo volver a compartir el link o César le da otra vez como unirse a la revancha y lo que da es juega con negras en todos los ejercicios acá siempre te da la instrucción en general o juegas con negras en todos o juegas con blancas en todos y podemos volver a compartir el enlace para que nuevas personas se unan o si le damos revancha entonces mira César le dio revancha nos tuvo que volver ya a unir en otro link y ya estamos otra vez aquí en la partida y le damos iniciar carrera y bueno y arrancamos de nuevo pues como hacer el mismo ejercicio de los carritos entonces bueno por ejemplo con los niños o sea eso es un éxito completo porque es súper animador pues ¿no? pero pues sin hablar con todo el mundo a mí me encanta lo de las carreras como les contaba ahorita entonces bueno esta es como otra plataforma que ayuda un montón al tema de de visión inmediata ¿tienen alguna pregunta? profesores recuerden que pueden deshabilitar el micrófono para realizar las preguntas en este momento no veo ninguna mano arriba pero si quieren compartir en este momento como con Melisa lo pueden hacer bueno entonces voy acá a continuar la herramienta la herramienta del iChess en chess.com también funciona la que es hacer en 3 minutos o incluso en 5 minutos dependiendo pues como lo que uno quiera trabar para visión inmediata hacer ejercicios pues como súper rápidos y también la herramienta del iChess.com tienen funciones súper similares ambas son súper completas súper buenas para trabajar tanto visión inmediata como visión reflexiva son bastante buenas bueno entonces ¿se necesita tener un usuario? sí pues es como lo más práctico yo creo que uno también puede entrar como invitado por ejemplo pues hagamos acá un miremos en chess.com acá no estoy logueada pero le doy en Puzzle entonces un ejemplo Puzzle vale ah bueno este también es súper chévere te lo recomiendo mucho es como es una batalla de ejercicios se llama Puzzle Baron y ¿de qué se trata? que yo acá o busco un jugador random o por ejemplo quiero jugar con un compañero entonces bueno pero no hay compañeros en línea pero vamos a suponer pues que que César está en línea entonces pongo acá César y reto a César en el pues a que juguemos como una carrera antes le voy a dar por ejemplo random le ah bueno mire que no este no me lo deja jugar sin sin iniciar sesión ese no lo deja creo que vamos a ver si este sí puse el rush ah nada tampoco siempre hay que iniciar sesión por lo menos acá en chess.com entonces hay que iniciar sesión para poder que nos deje pues acceder como a estas herramientas pero igual crear pues una cuenta es súper sencillo entonces y por ello como que traten de trabajar siempre en una herramienta pues para no complicar como a las personas ¿no? pero nada es usuario con un correo electrónico la contraseña y listo y se crea pues como de inmediato les voy a mostrar ella que estaba acá acá que yo tengo iniciada mi sesión no la tengo iniciada bueno y ella nuevamente en problemas en en el de batalla entonces acá o le puedo buscar un aleatorio o por ejemplo retar a alguno de mis amigos por ejemplo que está en línea entonces le doy margimón pues un ejemplo le doy juega y si ella me acepta el reto tenemos tres minutos para hacer ejercicios de táctica y vamos compitiendo quien hace más ejercicios si los dos de ellos los hago yo son ejercicios de rapidez nuevamente y acá como les digo están también pues como todos problemas diarios el ruso es igual al otro de de lichés también hay problemas que son para pues visión reflexiva etcétera entonces todas esas herramientas son súper útiles bueno continuando entonces vamos a hablar de un de otro elemento que es bastante importante y son los patrones combinativos que es un patrón combinativo hay unos elementos comunes que son característicos en pues en diferentes combinaciones un ejemplo de estos sacrificios temáticos entonces si yo tengo un alfil en D3 una dama en D1 un caballo en F3 y él está en rocado corto a mí que me va a ocurrir alfil por H7 rey por caballo G5 ahí cumple con un patrón en general entonces alfil por rey por caballo G5 dama H5 es la manera de como solucionar como ese ejercicio táctico o figuras de mate similares entonces la batería de la dama y el alfil un alfil en C2 una dama en D3 apunta hacia el mate en H7 ¿no? o bueno un alfil en B2 y una dama en C3 entonces por la diagonal negra también apuntaría a dar algún mate entonces son figuras de mate un alfil por ejemplo en G7 en B2 perdón con un peón en G6 ya sabemos que la la casilla de H8 pues también tiene ahí como un mate entonces una torre en H8 es una figura de mate que es similar en muchas posiciones y la otra los temas tácticos que lo vamos a ver en un segundo entonces ¿por qué es importante trabajar este tipo de este tipo de cosas por estos patrones? porque de esa manera nos va a facilitar realizar la táctica en la partida entonces yo estoy jugando una partida y resulta que el señor pues tenemos una posición como les decía con un alfil ahí como en esa diagonal y yo veo que el rey está súper descubierto pero yo ya conozco el tema de alfil por H7 entonces no tengo que calcularlo todo porque yo ya sé más o menos cómo se soluciona esa táctica eso va a solucionar mucho los problemas porque uno los va a hacer con más confianza con conocimiento sin tantos problemas como hay cálculos y tener que calcular 15 a 20 jugadas como probablemente lo pueden hacer algunos grandes maestros ¿no? esto va a ser mucho más sencillo entonces acá un ejemplo miremos estas tres posiciones mírenlas y me dicen ustedes si creen que se parecen o que uno como que vimos la partida de Greco y llegó luego Meyer y dijo ve verdad esta partida y la hizo pues un ejemplo ustedes que ven acá en la posición que ven en común deben estar todos pensando Melisa porque ninguno quiere hablar o se montaron en el carrito anterior y quién sabe dónde vararon porque todavía no hablan los cogió un taco o alguna cosa vamos a ver a ver el enroque corto ok de las negras sí las negras están enrocadas vamos a ver César Díguez la columna H abierta una torre en la columna H un peón llegando a G6 y además la posibilidad de la dama llegar a H muy bien Hernando Suárez también nos quería hablar Melisa dale buenos días buenos días hola buenos días maestro para ti para los compañeros y para el profesor morador acá las características típicas de la posición pues para mí es que son que las blancas pueden sacrificar la torre en H8 para que luego la dama llegue a H5 H2 y con la ayuda del peón de G pues jugarlo a G6 y dar el jaque mate muy bien muy bien exactamente ¿qué resulta? muchas gracias resulta que esta posición se jugó 1600 la jugó Greco Melisa por aquí tenemos otra Marianela Caicedo dice la configuración de peones y la columna H abierta muy bien resulta que acá esta posición muchas gracias todos pues como que estuvieron en lo correcto Greco la jugó en 1600 y efectivamente bueno esto no es una posición de Chess B pues no se las puedo mostrar pero se las digo así más o menos jugó torre H8 jaque rey por H8 dama H5 jaque y cuando rey G8 G6 aprovechando que el alfil está en B3 clavando amenazamos dama H7 dama H8 la vemos en la partida de Greco una vez listo resulta que ya en el año 2006 como estamos encontrando entre 1600 y 2006 seguramente muchos más ejemplos esto fue como algo que puse al azar en 2006 un jugador de 2500 Kiboruchukov Kiborucho no sé como se llama Yuri llegó a la misma posición un jugador sub 20 a la misma no ni siquiera se parece pues el rey está enrocado amenaza la dama todo pero hay un patrón muy similar el peón de G6 la entrada de la dama por la columna H en fin entonces me amenazan la dama si hago dama H2 amenazando mate probablemente me hacen peón por peón y me quedé sin mate aunque estoy como ganado ¿no? pero acá tengo mate en tres jugadas ¿no? torre H8 rey por dama H2 y dama H7 ahí se creó un patrón en la partida de Greco que es exactamente igual luego llegó George Mayer en el 2017 le tocó contra un jugador de 2400 de elo se le presentó una posición diferente pero con un patrón similar entonces lo mismo si hago dama H5 probablemente se defienda pero luego de torre H8 rey por jaque y G6 ya el rey va a tener muchos problemas entonces por eso es importante conocer los patrones seguramente si a mí se me presenta una posición similar en una partida yo voy a decir a ver torre H8 pues se me va a ocurrir por lo menos va a ser de las primeras jugadas que va a tener en la mente ya luego calculo si funciona o no pero lo primero que a mí se me va a ocurrir es torre H8 como la de Greco o si no me acuerdo el nombre por lo menos de manera intuitiva voy a saber ¿por qué? porque ya tengo un patrón pero resulta que entonces los patrones no tienen que ser exactos un ejemplo son estas posiciones esto lo jugó Adriana ya la sabes una jugadora colombiana hace algún tiempo en el 94 y también Boris Grachev un jugador de 2600 en el año 2017 con la misma idea aquí luego de torre H8 rey por jaque estamos dando mate en H7 ya no con el peón sino con el alfil entonces el patrón no es demasiado diferente son patrones similares que ayudan a que la toma de sillones sea mucho más sencilla entonces tengo la posición de que le jugaron a Goria Chin aquí totalmente diferente es que aquí tiene un caballo no sé qué pero tenemos la columna H comprendemos el patrón entonces simplemente quitamos el alfil con jaque y cuando quita el rey torre H8 y dama H5 y damos mate de manera bastante bonita entonces de esta manera funcionan como los patrones con estos ejemplos entonces antes de llegar a eso les voy a dejar acá compartir un segundo para mostrarles algo que existen muchos otros patrones les quiero como compartir una herramienta que también es súper útil y son unos cursos que los hizo Miguel Ijesca Miguel Ijesca es un gran maestro español y tiene como una escuela de ajedrez en Barcelona o en España diría yo que ya debe ser mucho más grande entonces esta es la cuarta parte o el curso ya como más adelantado y tiene algunas varias facetas entonces resulta si lo encuentro rápido resulta que acá hay algunos hay algunos temas que son bastante típicos entonces se podría decir que funciona como un patrón y se los voy a dejar acá listo 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 te resulta que en este curso sale por ejemplo el ataque al enroque el sacrificio en H7 te resulta que en el ataque al enroque existen unos métodos típicos que se presentan con mucha frecuencia y por tanto conviene estudiar cuidadosamente entonces miren que es lo que que es lo que dice que pues existen unos métodos que son bastante comunes que se presentan con frecuencia que nos pueden ocurrir en cualquier momento y por eso es interesante estudiarlos porque si los estudiamos una vez lleguemos a pues a X posición va a ser más fácil la toma de decisiones ustedes acá explican por ejemplo el sacrificio del alfil en H7 entonces nos muestra varias partidas donde ha ocurrido este sacrificio ustedes acá está por ejemplo una partida de elécter en 1894 una partida de Anán contra Carpó para que vean que o sea le sacrifican hasta las mejores familias imagínense el pobre Carpó ahí alfil con el H7 le dieron mate Polugayev también ha ocurrido entonces esto es un patrón se presenta en múltiples ocasiones otro ejemplo bueno imagínense que Asparov también se la hicieron el Deep Blue le ganó con el H2 otro patrón que se presenta otra vez con el ataque al enroque el doble sacrificio en H7 y G7 una partida que fue muy famosa entre Emanuel Lásker contra Bauer esta partida resulta que ha caído en el fil por H7 rey por no sé si la ven bien el drama por H5 y cuando quito el rey al fil por G7 uno diría no pues imagínate este sacrificio este hombre por súper teso pero resulta que unos años más tarde Judith Polgar le jugó exactamente igual a Carpó entonces ahí vamos viendo que son patrones este es un poco más complejo que ocurra pero puede ocurrir ya luego que la debilidad en H6 y el ataque al enroque por la debilidad en H6 también se presentan ciertos patrones si hay un peor en H6 y él está enrocado tengo idea de atacar por ejemplo la ruptura G4 o G5 hace que haya una ruptura en el enroque y facilite un ataque otro ejemplo en el mismo H6 captura de H6 y no se presenta una vez por ejemplo acá encontramos múltiples ejemplos con G4 o G5 y con alfil por H6 o sacrificios en H6 que lo que muestran es que se generan patrones nuevamente lo mismo otro también muy interesante es la debilidad en G6 acá miren todas las partidas que existen por ejemplo con la debilidad en H6 son partidas de gente demasiado dura la debilidad en G6 cómo aprovecharla entonces acá nos explican como diferentes métodos ejemplo debilidad en G6 con rupturas H4 H5 F4 F5 son como métodos típicos que pueden ocurrir y hay muchos más entonces por ejemplo continuando con sacrificios temáticos el sacrificio de una calidad por ejemplo en la Sicilia no se presenta mucho el sacrificio de calidad ya para una posición tranquila pues favorable ¿no? entonces bueno esto es bastante pues como largo y denso pero pues es una idea bastante interesante de del tema de los patrones bueno lo voy a dejar como aquí entonces además de eso algo muy importante con los patrones también es el tema táctico entonces como les hablé ahorita existen diferentes temas tácticos ejemplo ataque doble clavada desviación atracción aniquilación de la defensa pieza sobrecargada rayos x y muchos otros más existen muchos otros temas tácticos que de hecho se pueden encontrar en la enciclopedia de combinaciones ahí están muchos ejercicios distribuidos por tema táctico o por tema combinativo y por qué es importante trabajar estos temas ya vimos que los podemos trabajar en la plataforma de ChessCop para servicio inmediato Hernando nos vas a hablar Meli qué pena Hernando no sé si es que quiere hablarnos o si no para que por favor apague el micrófono dale Meli tranquila qué pena entonces estos temas tácticos simplemente van a ayudar a facilitar nuevamente en una partida la toma de decisiones entonces vamos a hablar como súper brevemente de cada uno de los temas tácticos pero pues tratemos como hacerlo participativo para que bueno conversemos un momento qué es el ataque doble quién me puede decir qué es el ataque doble pues como para que los conversemos por eso recuerden que pueden deshabilitar el micrófono para que puedan participar con las diferentes preguntas que en este momento Melisa nos está haciendo gracias ¿qué es el ataque doble? bueno entonces el ataque doble ¿qué es el ataque doble? cuando una pieza amenaza dos o más piezas ataca de manera doble o ataca un mate y una pieza vamos a ver vamos a ver el ataque doble es cuando se ataca simultáneamente dos o más objetivos exactamente entonces ataque una pieza y un mate dos objetivos esa definición es todo súper o ataque un peón y el alfil pues atacar dos veces atacar simultáneamente una pieza es un objetivo un mate en fin si hacemos varios ejercicios de ataque doble es muy probable que cuando yo llegue a la partida y de ataque doble pues sea mucho más fácil de solucionarlo bueno la clavada entonces aquí para para complementarles eso bueno como les había dicho a mí la que más me gusta actualmente es Chess Cop entonces como para los que no habían no sé si todos habían entrado pero les repito pues súper rápido en torneo pueden crear torneo y acá en vez de bueno el título cualquiera donde dice tema pues buscamos donde dice simplemente ataque doble a ver si aquí hay ataque doble me imagino bueno no sé cómo se dirá entonces en inglés pero bueno digamos clavada entonces creo que es por clavada desde acá vamos ya les voy a hablar de la clavada pues buscamos clavada y todos los ejercicios que nos van a salir en este tema van a ser de clavada absolutamente todo entonces voy a ponerlo ahí pues como para lo voy a poner ahí un segundo para mostrarles pero acá les quería mostrar que creo que si sale aquí la enciclopedia de combinaciones de ajedrez vamos a ver si nos deja como por lo menos mostrarla bueno no no se las voy a mostrar así bueno en la enciclopedia de combinaciones de ajedrez como les digo está tema por tema cada tema táctico entonces en esta parte de ataque doble hay muchos ejercicios de ataque doble luego muchos ejercicios de clavada muchos ejercicios de aniquilación de la defensa si yo tengo clave eso lo más probable es que en un momento con visión inmediata yo vaya a ver un ataque doble vaya a ver una clavada vaya a ver una aniquilación de la defensa vaya a ver esos temas tácticos con nueva facilidad ¿por qué? porque ya se crearon unos patrones y en mi punto también se crearon ese tipo de ataque ah bueno miren entonces esta debe ser ataque doble pues sí este es como ataque doble entonces fork es ataque doble bueno ahí listo esto es como un ejemplo entonces miren que todos los ejercicios tienen básicamente como el patrón similar aunque hay unos que son mucho más complejos que otros en general tienen como los mismos patrones o unos más larguitos acá pues tengo que hacer x jugada para poder hacer la otra bueno es un ejemplo pero entonces ahí que pueden trabajar pues de manera súper sencilla los ejercicios y los temas tácticos bueno sigamos acá conversando la clavada ¿qué es la clavada? la clavada es una situación en la que una pierna no está que pena Carlos Castrillón no levanta la mano creo que quiere participar dale Carlos buenas qué pena Melisa sí muy interesante las cosas de táctica en las que puede uno a los alumnos enseñarles todo eso la clavada cuando uno quita una pieza y puede ganarse un diferencia material o tiene clavado al rey que quedaría en jaque ajá muy bien gracias Carlos exactamente entonces una clavada es que una pieza no pueda moverse ya sea porque deja expuesta al rey o a una pieza pues de valor superior un ejemplo ¿no? o no clava por ejemplo un caballo con una torre si quita el caballo me como la torre o también la clavada de la dama es muy particular y la clavada del rey ni hablar entonces bueno desviación y atracción son similares pero totalmente diferentes bueno son como opuestas pero tienen mucho que ver desviación es que yo quiero que él mire como para otro lado para yo ir al objetivo o sea lo desvío como de la de la ruta ¿no? y la atracción es que yo como que le digo venga para acá porque cuando usted llegue aquí yo ya le doy mate o lo capturo o le hago otro tema táctico que ahí viene algo muy interesante los temas tácticos se pueden combinar resulta que puede tener una combinación donde haya ataque doble haya desviación o donde haya clavada y atracción o clavada y aniquilación de la defensa o tres temas tácticos o más entonces de esta manera es importante conocerlos todos conocer de qué se tratan y trabajarlos mucho repetir y repetir y repetir bueno aniquilación de la defensa eliminar la pieza que defiende para dar mate entonces eso ocurre mucho por ejemplo nuevamente el de la dama y el alfil en la misma diagonal apuntando en H7 al mate y hay un caballo en F6 una aniquilación de la defensa torre por F6 un ejemplo cuando se la capturen dama por H7 mate aniquile la pieza o elimine la pieza defensiva bueno voy a dejar como hay para continuar con este con la última partecita que practiquemos un poquito lo que vimos hoy y es como algunos consejos y algunas otras herramientas que funcionan súper bien para trabajar pues como y mejorar la táctica bueno algún consejo que dan con mucha frecuencia muchos muchos grandes maestros y bueno gente pues que es bastante buena en eso es resolver tácticas diariamente porque es importante yo siempre he comparado y he escuchado pues como la comparación de que la táctica es como cuando es como para el jugador de fútbol el estado físico entonces un jugador de fútbol debe estar constantemente trotando corriendo manteniéndose físicamente en buenas condiciones la táctica nos va a permitir eso como tener un buen estado físico o mantenernos mantenernos en forma resolver táctica diariamente va a ayudar a que siempre estemos pero obviamente como en modo ajedrez pues en modo on con esas cosas y además comprender y que la intuición mejore ¿por qué? porque como vamos a ver tanto de lo mismo la intuición en general pues va a tender a mejorar vamos a tener más conocimiento ¿no? no hay que hacer todo el día táctica en realidad con media hora diaria que se haga táctica es bastante bueno para tener como en funcionamiento pues como todo nuestro si como todo nuestro cuerpo pues como en función de eso es algo bastante importante lo otro es el tema de la intuición confiar en la intuición uno confiar en su intuición en lo que diga como el corazón pues ¿no? por decirlo como de una manera romántica pero ¿cómo tenemos intuición nosotros? se los dije ahorita pues hablé un poquito de eso ¿qué es la intuición? y eso ya de pronto es un tema un poco más amplio y mucho más complicado pero para nosotros mejorar o como generar esa intuición hay personas que son más intuitivas que otras es normal pero para yo poder como crear esa intuición ¿qué tengo que hacer? tener conocimientos yo no puedo intuir que que el carro se va a varar porque lo estoy escuchando raro cuando yo no tengo ni idea de carro si yo toda mi vida pues supe de carros arreglé carros no sé qué le escucho un ruidito y yo se va a varar el carro seguramente voy a tener razón puede que no pues no sé pero la intuición se forma ¿con qué? con conocimiento si yo no tengo conocimiento es difícil que tenga intuición en cualquier situación entonces en algo es exactamente lo mismo cuando yo tengo ese conocimiento hay que darle como fuerza a la confianza hay un jugador que creo que lo hacía demasiado bien y es Mijail Tal Mijail Tal creo que pues podría decirse que le daba el 100% de confianza a su intuición ¿y qué pasa? que si vemos Mijail Tal probablemente es el jugador táctico más grande de toda la historia en el ajedgués del mundo probablemente nadie le gane a él en esos pues en esos ejercicios en esas complicaciones tácticas ¿y él por qué hacía eso? yo no creo personalmente que calculara 20-30 jugadas y dijo no después de estas 30 jugadas doy mate yo la verdad no creo sin embargo él confiaba en sus intuiciones acá el rey queda mal ubicado y aquí nos devolvemos acá a esta parte a las ventajas el rey del que ha mal ubicado quedaría con una cadena de peones un poco como regular o todas mis piezas están apuntando hacia ese lado entonces seguramente ahí va a haber algo y de esa manera pues voy a poder como sí, o sea voy a a poder tomar mejores decisiones bueno otro tema que les que les que les acabo de decir o otro cosa es conocer los diferentes patrones combinativos existen también muchas herramientas y maneras de hacerlo les voy a mostrar otra forma para mostrar o para conocer esos patrones combinativos en un momento que me haga cálcer veis pero de las maneras pues como más sencillas es con el tema de la enciclopedia de ajedrez y acá les voy a hacer otra recomendación se llama la enciclopedia de miniaturas que es la enciclopedia de miniaturas está organizada por ECO es decir acá hay partidas de la A00 A01 A02 A20 luego de la B luego de la C es decir que existen todas las aperturas pues como del mundo están organizadas por ECO están organizadas por ECO y acá vamos a ver por ejemplo cómo ganar súper rápido o cómo ganar súper rápido no cómo se ha ganado partidas de manera muy rápida porque son partidas que estudian menos de 20 jugadas partidas súper cortas con una apertura entonces resulta que ahí uno va viendo que en esta apertura se presentan ciertos temas tácticos y eso ya lo empieza a generar el microeuro como un patrón entonces una italiana por ejemplo cuando yo juego una italiana yo me doy cuenta que hay temas siempre con alfil por EPC porque el alfil precisamente para eso sale a C4 para mirar hasta EPC entonces yo ya con eso y al ver muchas partidas de eso ver y ver y ver partidas me doy cuenta que en qué momento puedo realizar de manera óptima de manera adecuada el alfil por EPC bueno otro consejo es el tema del hack captura amenaza que es como el orden de pensamiento en general es la manera como más óptima para tomar una decisión o para pensar y sobre todo para pensar de manera rápida tengo hack me dan hack que tan puedo comer me capturan no me capturan si no que amenazo que me amenazan de esa manera voy a tomar decisiones súper rápidas pero lo bueno es que esto se va convirtiendo en algo que es automático o sea yo no tengo que llegar a la partida y pensar bueno hack luego bueno captura y amenaza no eso ya se va volviendo automático pero luego hay que trabajarlo constantemente con las diferentes herramientas que hemos visto bueno ahora acá en Shellbase hay una función bastante interesante que es en la mega un ejemplo cuando voy a buscar una partida es decir acá le doy editar datos no editar datos no filtrar lista o control F y en posición yo cuando estaba preparando esta exposición yo quería mostrarle el ejemplo de patrones entonces yo dije bueno el rey en G8 con un peón en G7 y una torre en la columna H un ejemplo una torre que haga el torre H8 y con una al fin no al fin no lo voy a poner y una torre H8 aquí hay un hay un patrón combinativo entonces voy a datos de la partida bueno ya tengo la posición lo puse así puedo poner otro patrón que existen muchos muy muy interesantes por ejemplo aquí vamos les voy a mostrar otro ejemplo algo así a ver si aquí sale un buen ejemplo de esto un alfil en B2 una dama comiendo en H7 entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar en datos de la partida jugadas ¿cuántas jugadas? de 0 a 22 jugadas o le puedo poner pues menos incluso y le doy ok entonces voy a realizar una búsqueda vamos a ver si nos sale el tema bueno acá hay muy pocas partidas entonces vamos a ver por ejemplo encontramos una primera partida en esta partida antes hicieron dama por H7 y cuando el rey por H7 torre H3 que quita el rey y torre H8 esta es una configuración de mate que se presenta muy a menudo miren que es incluso similar a la que vimos anteriormente pero pues una diferencia bastante grande pero acá vimos que la primera partida que se presenta esta partida este mate lo han dado muchas veces vamos a ver si aquí bueno miren la partida anterior fue en 1982 ahora esta partida es en 1992 exactamente igual report jaque y mate entonces miren que ya llevamos dos partidas con 10 años de diferencia y el mismo mate la misma configuración de mate y les aseguro que así vamos a encontrar pues un montón vamos a encontrar muchísimas partidas como con la misma configuración o con el mismo ejercicio miren esta incluso poco más compleja antes dama por más compleja no jaque y el mismo mate estos son patrones entonces ya sabemos que esta configuración del alfil en la diagonal negra con la torre en H8 capturando con una dama en H7 es un patrón que puede ocurrir este tema de los patrones personalmente yo le doy muchísimo valor y yo creo que ocurre mucho porque uno se o sea uno se le queda como súper interiorizado el tema de esas partidas como que que son tan tan impactantes la primera vez por ejemplo que no es la partida de la la del alfil por H7 el doble sacrificio alfil esa partida uno lo deja creo que marcado y siempre no se le va a ocurrir entonces mostrar este tipo de partidas va a ser bastante útil bueno otro libro que me parece súper interesante y se los voy a mostrar se llama 100 unidades de ataque esperenme un segundito lo hago acá para compartir listo bien esto se los voy a compartir después del chat existen pues literalmente como su nombre lo indica hay 101 ideas de ataques entonces por ejemplo la primera y que es de las más importantes a trabajar los mates mates por la primera fila el mate ahogado hackers de caballos letales no sé qué nos explican diferentes temas que se presentan con mucha frecuencia que el mate por ejemplo el mate pastor yo no espero que los niños entiendan o quieran ir a dar el mate pastor porque uno dice bueno las personas hay que ir al centro pero esto se les queda súper marcado y es un mate que se va a presentar con mucha frecuencia probablemente no literalmente en la tercera jugada pero sí en una posición mucho más adelantada entonces en este libro nos explican o nos muestran pues diferentes ideas de ataques mates en la primera fila y nos dan ejemplos entonces de esta manera bueno juegan las negras y ganan acá hay muchos múltiples ejercicios para empezar a solucionar y para trabajar el tema de de los patrones en el ajedrez y el último que ya es un poco más un poco no es muchísimo más avanzado el juego en el tablero que diría yo que después de tal o ahí de la mano de tal Alexei Shirov pues explica bastante bien o muestra bastante bien como todo el tema del ataque pues él es una máquina para eso es un jugador con muchísima experiencia que lo hace demasiado bien que es súper intuitivo que es bueno es un genio para este tema y en su libro pues es bastante bastante interesante entonces es un poco más complejo sin embargo pues en un nivel un poco más superior es bastante interesante bueno ¿tienen alguna duda? ¿tienen alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿les quedó un chat en las plataformas? ¿les mostré? ¿tienen alguna? ¿tienen alguna? Meli por ahora no veo ninguna mano arriba no como ninguna duda ninguna inquietud tampoco en el chat esperemos si de pronto alguien quiere intervenir sino para que descontinuidad recuerden profesores que ya en el chat tenemos el link de la asistencia para que por favor lo llenen lo diligencien mil gracias bueno entonces les voy a contar acerca de otras herramientas que también son súper chéveres ya tenemos entonces Chesco que se abre directamente con Lichet tenemos todas las herramientas que nos ofrece la plataforma Lichet también pues el Rager y bueno los demás ejercicios Ches.com similar Ches Tempo también no hay no no a Ches que también es bastante interesante pero hay diferentes maneras también de pues de comprender la táctica y es con las nuevas plataformas o con los videos que nos presentan entonces por ejemplo cuando está pues como investigando y lo he hecho algunas veces hay muchos artículos que pueden ser súper útiles y por ejemplo para nosotros los profesores pues cuando vamos a explicar cualquier cosa el cuento que Ches.com tiene todos de cualquier tema tiene artículos entonces por ejemplo de la visión entonces buscamos visión en ángel que yo visión inmediata en ángel por ejemplo y acá en Ches.com nos tienen de todos los artículos posibles con diferentes ejemplos acerca de cómo mejorar la visualización o el tema pues que deseemos explorar es una herramienta muy útil es en el blog de Ches.com porque de ahí podemos sacar un montón de clases de que la pues que la realiza gente muy muy interesante muy teta entonces acá nos muestran una imagen y es otra herramienta bastante interesante que en este caso es para la visualización pero nuevamente es similar a lo de Ches.com no hay Ches que es el tema de tener el tablero en la mente y son las simultáneas a ciega que resulta que por ejemplo Magnus Carlsen en esta imagen está ahogando contra tres personas a ciega el tema de jugar a ciega es bastante curioso me parece que es muy chévere ¿por qué? porque no solamente tenemos que tener como la pues la partida en la cabeza que ya es bastante complicada sino que además tenemos que realizar obviamente cálculo visión inmediata o sea que ya es pues como en el cerebro no en la mente en la cabeza el tema de visión inmediata calcular variantes bueno tener como la orientación completa del tablero en la mente entonces para esto una herramienta también que me parecía muy interesante es el tema de las partidas a ciegas si estamos como frente a frente es súper sencillo pues jugar a ciegas entonces César te juego en cuatro ya César me responde podemos pues como tener una partida bastante fuerte sin embargo también existen plataformas que nos permiten ayudar pues jugar de esta manera y Lichet es una de ellas te les voy a mostrar cómo se hace entramos a Lichet a la página normal y en la opción de menú preferencias le vamos a dar en la parte de abajo ajedrezas ciegas es decir piezas invisibles sí listo ya cambié mi configuración ahora voy a ir acá voy a mi perfil y voy a crear un reto de pronto César está en Lichet para que juguemos una partida y mostrar cómo es las ajedrezas ciegas o bueno y cuál es tu nick porfa listo yo busco pues acá César o en general pues a cualquier o sea puedo hacerlo pues con cualquier persona y lo voy a retar desafiar a una partida pues la vamos a poner aquí cinco minutos cualquier cosa amistosa en fin listo ya reté a César ya empecé mi partida César va con blancas yo voy con negras no me sale ninguna pieza ninguna cuál me jugó de cuatro acá me aparece como el verdecito pero no tengo ni la menoría de nada entonces tengo que jugar con el tablero ¿dónde? en mi mente entonces voy a jugar de cinco acá también puedo tener la anotación pero ¿dónde tengo que tener todas mis piezas en mi mente en mi cabeza al piso de cinco bueno de esta manera bueno esta es otra herramienta en la cual podemos jugar a ciegas no sé si César me imagino él puede estar viendo la partida normal puede tener acá las piezas sin embargo ya ven que yo no la tengo entonces por ejemplo muchas veces yo he hecho mis clases en las actividades que voy jugando que perdón que pongo a los niños a jugar y los dos quitan las piezas entonces todo lo hacen acá en la mente sí acá se llama dice él la ve normal él no le ha dado la opción de ciega pero ya sabe si él la quiere poner a ciega tiene la manera yo ya pues pagaron algunas jugadas vamos a ver entonces vuelvo aquí a preferencias vamos a ver si nos funciona inmediatamente le doy piezas invisibles no y acá ya me aparecen las jugadas entonces ya esta es la partida que yo tengo esta es la partida que yo estoy jugando con César y muchos ejercicios muy interesantes porque a veces es muy complejo llevar toda la partida en la mente es que por ejemplo en la jugada 10 en la jugada 15 o algo así pues yo mire como va la partida entonces le puedo quitar la opción de ciega ¿no? pero si yo la vuelvo a poner pues él vuelve a tener como la misma función Meli aquí observando lo que tú nos acabas de decir no sé si cabe la pregunta cómo se puede desarrollar o cómo por tu experiencia desarrollan esa parte mental para memorizar y tener en su cabeza todo el tablero cuando tú lo tienes totalmente en blanco no sé si nos cabe la pregunta pero creo o bien necesario hacerla porque es importante de pronto reconocer en tu experiencia tu conocimiento y todo lo que ha realizado en tu vida cómo de pronto o qué ejercicios pueden realizar ustedes para esto gracias Meli bueno eso el tener acá en la cabeza el tablero yo creo que lo da pues mucho la práctica y la experiencia uno como estar constantemente viendo a Helga pues cada vez se le va a interiorizar más pero las herramientas que les expliqué hoy por ejemplo esta de Noachés esta me parece que es demasiado buena para eso ¿por qué? porque yo sé que hay un alfil en E7 yo sé que E7 es negra acá lo estoy viendo ¿no? pero entonces el alfil en E7 tiene la misma diagonal que el alfil en G5 que el alfil en H4 en este caso como yo tengo mi tablero en la mente es mucho más sencillo o sea yo en realidad ni siquiera en teoría necesitaría de ese tablero con cuadritos sino que con ello trabajo de tener y comprender el tablero en mi cabeza pues va a ser mucho más fácil poder jugar una partida de esas y es práctica como les decía yo acá en uno de estos ejemplos en uno de estos con yo resolver táctica diariamente la práctica la práctica el repetir el repetir el repetir el repetir gracias César nos va a ayudar muchísimo a comprender más las posiciones el tema pues de de la jerguez en la cabeza no sé si ustedes han visto por ejemplo una partida de Iván Chuk Iván Chuk piensa mirando para el techo pues literalmente o sea él no necesita mirar el tablero y lo tiene ahí enfrente y lo puede mirar él piensa mirando para el techo imagínense qué pensará él entonces con toda esa práctica entrenando el tema de la táctica ayuda mucho el tema de comprender espacialmente el tablero todas estas herramientas nos van a ayudar muchísimo a que estos ejercicios sean cada vez mucho más sencillos nos van a facilitar pues como de manera bastante sencilla pues el objetivo del ejercicio entonces bueno no sé si quedó como clara la pregunta sí Meli Dios te bendiga muchas gracias por estar compartiendo tu experiencia con cada uno de nosotros bueno listo entonces acá como ven pues la partida ya la terminamos pero es una herramienta que es bastante bastante útil para para poder pues como entrenar todo el tema del cálculo en la mente el tema del cálculo a ciegas ayuda muchísimo al cálculo de variantes a largo plazo es decir a que esas lo que veíamos acá que estas ramificaciones pues vayan como extendiéndose ya porque si yo puedo jugar una partida a ciegas es decir que puedo tener esta línea e incluso más todas en mi cabello pero es de constancia y de tener como muchísima práctica bueno yo creo que ya no queda pues como ninguna herramienta pues en este momento como que se haya preparado para mostrarles existen muchos libros para hacer táctica les voy a compartir el de 100 unidades de ataque también hay un libro que les voy a compartir que es este de táctica de hacer que es para niños que es un poco más sencillo son tácticas muy sencillas pero también nuevamente tienen que ver con temas tácticos muy puntuales y además de curioso el librito entonces les voy a compartir estos dos libros para que les bueno si les puede ser útiles acá están los 50 trucos tácticos lo llaman que en este caso dirían pues como los temas tácticos nuestros ataque doble clavada sacrificio de atracción desviación sobrecarga ataque descubierto lo diferencian la jugada intermedia que es muy 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 importante y esto es como un nivel superior un nivel o sea una ejercista creo que es de diferencia cuando comprende lo que es la jugada intermedia entonces trabajar en este punto es bastante útil parece que es de los más importantes bueno y acá existen 50 temas combinativos bastante interesantes también temas de tablas perpetuos que nos van a ayudar como les he repetido varias veces a generar ciertos patrones y que cada vez en una partida se facilite la toma de decisiones y al final en las últimas páginas pues hay como un test un examen donde podemos pues como evaluar esos conocimientos entonces es bastante interesante para realizarlo y de hecho acá dan como la pista del tema táctico entonces les voy a compartir ella misma estos dos libros y bueno todas estas herramientas pues quedan con los links cualquier duda pues estoy atenta como a resolverla melisa muchísimas muchísimas gracias compañeros si alguno quiere de pronto intervenir quiere hablar quiere preguntarle algo a melisa pueden desactivar sus micrófonos ella está presta a resolver cualquier duda cualquier inquietud entonces vamos a dar cinco minuticos de pronto para que ustedes hagan estas preguntas césar bien pueda si muy muy buenos días para todos melisa buenos días felicitaciones por la clase hoy me gustó mucho lo del chess cup no la conocía la voy a utilizar no simplemente de pronto agregar que otra cosa que ayuda mucho a lo que es la visión táctica y mejoramiento de los niños es que ellos también hagan simultáneas entre ellos mismos con los compañeritos que además de que de que es impresionante para un padre de familia ver a si jugar contra tres al mismo tiempo contra cuatro es una herramienta muy útil para que ellos progresen y en el caso mío por ejemplo que trabajo en un municipio y que sé que muchos compañeros también donde donde no tenemos altos logros como en Medellín pues el el mostrar esos procesos donde un niño de seis siete años está jugando contra tres pelados de dieciséis años al mismo tiempo eso llama mucho la atención lo hace uno en el parque en el atrio de la iglesia y eso se le llama a usted de gente y la gente dice ay ese niño tan chiquito y tan teso y realmente no se dan cuenta que es una clase normal un proceso que ellos van desarrollando como usted dice de forma natural cuando cuando se ha entrenado lo que es la visión entonces como recomendar pues como también esa parte visual que todo esto que es tan bonito hacerlo público para que poco a poco como teniendo ayuda de las entidades que nos ayudan y que nos contratan muchas gracias por todo y nos vemos gracias César César muchas gracias si alguien más quiere compartir de pronto sus experiencias Carlos Castrillón vale Carlos si muy buenas Melisa muchas gracias de verdad que uno como entrenador da todos esos temas pero las herramientas que nos acabaste de dar nos va a servir mucho más para para los alumnos entonces de verdad que muy contento con la clase muchas gracias gracias Carlos bueno cualquier duda siempre va a estar como atenta si pues necesitan como ayuda con alguna de estas plataformas me pueden escribir y yo les puedo colaborar con alguna situación que tengan Melisa por acá tenemos una preguntita que dice Ferney Sepúlveda ¿cuánto tiempo se le debe dar a un niño para la solución de un ejercicio táctico? bueno porque veíamos por ejemplo el tema de la visión inmediata tienen que ser pues ejercicios que se resuelven de manera muy rápida depende de la dificultad del ejercicio y del nivel pues del niño si es un ejercicio que requiere de un cálculo mucho más profundo un ejercicio que tiene varias variantes diferentes variantes una complejidad más alta va a requerir de más tiempo entonces yo creo que dependiendo de todo un poquito del nivel y del ejercicio de ambas cosas de cómo está el niño y del nivel del ejercicio pues que que es muy importante depende de la dificultad hay ejercicios que hay que solucionarlo rapidísimo o sea por ejemplo los mates en una en general un niño que está empezando se va a demorar más cada vez lo va a hacer de manera más automática entonces hay que tratar de exigir que sea mucho más rápido pero depende pues como de de su grado de dificultad gracias Melisa vamos a mirar dos minuticos más Melisa a ver si hay alguien si no para ir finalizando y de antemano agradecerte Melisa por poner por poner por poner toda esta experiencia a nuestro servicio al servicio de todos estos entrenadores departamentales que sabemos que con base en todo esto el objetivo es fomentar mucho más el ajedrez en cada uno de estos 125 municipios de de nuestro departamento entonces verdad Melisa que que esa experiencia y esa colaboración que ustedes como como entrenadores departamentales nos han brindado para estas charlas ya hoy es la tercera y nos acercamos pues como a la cuarta el próximo mes es muy enriquecedor en lo personal lo veo así y sé que los compañeros por lo que uno a veces ve en el grupo y lo que estamos escuchando acá también lo ven de esa manera entonces verdad que mucha gracia a Melisa recordemos que Melisa es maestra internacional femenina vitalicia es instructora del FIDE selección colombia de mayores de manera consecutiva desde el 2012 es participante de la Copa Mundo en el 2012 al 2021 participante en la Olimpiada Mundial de Mayores 2012 2014 2010 16 y 2018 top 3 en el ranking nacional femenino ranking número 1 en Antioquia femenino es medalla de plata olímpica campeona nacional de mayores su campeona del gran prix medalla en juegos nacionales campeona centroamericana de mayores mejor jugadora nacional por equipos 2018 2019 campeona nacional universitaria 2015 2016 y 2017 y campeona para americana de menores entonces estamos con una persona que definitivamente vive y por sus venas no brota sino como el ajedrez entonces verdad Melisa muchísimas gracias en nombre de Indeportes Antioquia de nuestro gerente Héctor Fabián Betancur de nuestro sugerente fomento y desarrollo Héctor Vázquez Monsalve de nuestro sugerente de alto logro Mauricio Pinzón y de nuestra líder del programa Marcela Arias y ese grupo interdisciplinario de escuelas de formación deportiva queremos agradecerle a cada uno de ustedes y a Melisa en especial por esta gran capacitación por esta gran charla por este gran conversatorio que tuvimos el día de hoy porque verdad que nos engrandece y llena mucho más nuestra mente de sabiduría Melisa no veo a nadie más muchas gracias a todos y espero que les haya servido bastante pues con estas herramientas y cualquier cosa acá pues estamos a la disposición de todos para continuar con un con una muy buena pues selección antioca que que en este en estos años se ha visto que los demás municipios han han hecho un gran aporte para que la selección pues ya bastante buena entonces gracias a ustedes a todos los entrenadores que han puesto como el esfuerzo en tantas otras regiones y a todos y acá siempre es como a la disposición Melisa de nuevo muchísimas gracias desde la distancia un muy fuerte abrazo Dios te bendiga muchos éxitos Ferney también te quería agradecer muy agradecido por los conocimientos impartidos nuevas cosas que me quedan para compartir gracias a todos y ese es el objetivo que esto que ustedes están aprendiendo acá lo pongan al servicio de sus alumnos de sus niños o niñas en cada uno de los municipios y así podamos desde el departamento llegar mucho más lejos y poder crecer o hacer crecer perdón estas selecciones Antioquia Colombia y generar mucho más representantes con este hermoso deporte del ajedrez muchísimas gracias un excelente día en el chat del whatsapp también está la asistencia al día de hoy para que por favor nos colabore entonces aquí Danilo nos escribe cómo hacemos para que me hagan el favor de enviarme esta charla esto se les va a compartir también de pronto por el grupo igual Melisa les ha venido compartiendo una cantidad de link y que sé que ella no tendrá ningún problema en que yo las comparta por el grupo del whatsapp listo entonces muchísimas gracias Dios les bendiga y si quieren pueden abrirse un micrófono y despedirse muchas gracias feliz día chao que estén muy bien muchas gracias muy amables también muy amables por todo muchas gracias hasta luego que estén muy bien muchas gracias Dios lo bendiga amén amén muy amables no va a mí y 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